Dios es amor Dios es amor, paso lo repite Dios es amor, Dios es amor La Biblia lo dice En el capítulo 4, versículo 8 Primera de Juan En el capítulo 4, versículo 8 Primera de Juan Si gustas hermano Palma tenía mucha razón A loco de Juan A loco de Juan Dios es amor Dios es amor La Biblia lo dice Dios es amor Dios es amor Cuando lo repite Dios es amor Dios es amor La Biblia lo dice En el capítulo 4, versículo 8 Primera de Juan En el capítulo 4, versículo 8 Primera de Juan 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 Hay una paloma Hay una paloma blanca Aquí volando en este lugar Hay una paloma blanca Aquí volando en este lugar Es el Espíritu Santo Que esta buscando donde morar Es el Espíritu Santo Que esta buscando donde morar En tu corazón En tu corazón En tu corazón En tu corazón Es la paloma que quiere morar En tu corazón En tu corazón En tu corazón esa paloma quiere morar Hay una paloma blanca aquí volando en este lugar Es el Espíritu Santo que está buscando donde morar Es el Espíritu Santo que está buscando donde morar En tu corazón, en tu corazón, en tu corazón Es la paloma quiere morar En tu corazón, en tu corazón En tu corazón esa paloma quiere morar En tu corazón, en tu corazón, en tu corazón En tu corazón, en tu corazón, en tu corazón En tu ser un dulce canto gozarás De alegría cada día Aunque en pruebas y tristeza encontrarás En tu ser un dulce canto gozarás Tantico celeste la noche tendrá En tu corazón, en tu corazón Aunque en aflicción Fácil es cantar cuando reina la paz Pero en el dolor es mejor cantar Pero en tu corazón, en tu corazón Gracias por ver el video 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 Aquí no hay lugar para ti, aquí no hay lugar para ti En los calles y joyas, sus palabras me los correrán Cantando iré, sembrando por la vida Regresaré, trayendo mis capillas Llorando iré, como regando el surco Regresaré, cargado del fruto Mis pies serán, serán los más hermosos La palabra de Dios llevaré Todo el mundo Con la confianza y la ayuda de Dios Llegaré a conquistar las naciones, predicando de Cristo su amor Se convertirán los pecadores Cantando iré, sembrando por la vida Regresaré, trayendo mis capillas Llorando iré, como regando el surco Regresaré, cargado del fruto Mis pies serán, serán los más hermosos La palabra de Dios llevaré A todo el mundo Hay un canto para ti, diferente a los demás Es que no habla de perdición Es que no habla de perdición Solamente de amor y paz Lo compuse para Dios Pero también pensando en ti Es que el amor de Dios en mí Me hace compartir su paz La paso, dejo, mi paz te doy No como el mundo te la brindo yo Dios es amor, me lo dijo Juan No sabe Pedro, su hermano Andrés Judas, Tadeo, Odiseo, Tomás No dudes, hombre, vamos a ver Hasta Timón se encuentran con él Judas, Gacobo y Barzolomé Feliz, Medicián, Natanael Vamos a ver al de Nazaret La paso, dejo, mi paz te doy No como el mundo te la brindo yo Dios es amor, me lo dijo Juan Lo sabe Pedro, su hermano Andrés Judas, Tadeo, Odiseo, Tomás No dudes, hombre, vamos a ver Hasta Timón se encuentran con él Judas, Gacobo y Barzolomé Feliz, Medicián, Natanael Vamos a ver al de Nazaret Oye, no dudes, hermano Ya la vale poco, porque si no Te secas V Es decir, venga, que salgo Oh, no dudes, hermano Oh, no dudes, hermano Cómo-Venici como en el norte Yo soy la vi verdadera, mi padre es el abrador Yo soy el alba y el omega, príncipe y fin, dice el señor Yo soy la vi verdadera, mi padre es el abrador Yo soy el alba y el omega, príncipe y fin, dice el señor Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Si se me acaba la voz, yo le alabo con mis manos Si se me acaban las manos, yo le alabo con los pies Si se me acaban los pies, yo le alabo con el alma Si se me acaba el alma, es que ya me fui con él Alábale, alábale, alábale de corazón Alábale, alábale, alábale de corazón Yo le alabo con mi voz, yo le alabo con mi voz Yo le alabo con mi voz, yo le alabo con mi voz Yo soy la vi verdadera, mi padre es el abrador Yo soy el alba y el omega, príncipe y fin, dice el señor Yo soy la vi verdadera, mi padre es el abrador Yo soy el alba y el omega, príncipe y fin, dice el señor Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Si se me acaban las manos, si se me acaban las manos Yo le alabo con mis pies, si se me acaban los pies Yo le alabo con el alma, si se me acaba el alma Es que ya me fui con él Alábale, alábale, alábale de corazón Alábale, alábale, alábale de corazón Alábale, alábale de corazón Tú eres, tú eres señor, el lirio de los valles Tú eres, tú eres señor, la rosa de Sarón Tú eres, tú eres señor, el amor de mi corazón Porque tú eres señor, el hijo de Dios Porque tú eres señor, el hijo de Dios En esa roca me esconderé Sobre tu sombra yo moraré Y cuando venga la tempestad En esa roca me esconderé Tú eres, tú eres señor, el lirio de los valles Tú eres, tú eres señor, la rosa de Sarón Tú eres, tú eres señor, el amor de mi corazón Porque tú eres señor, el hijo de Dios Porque tú eres señor, el hijo de Dios En esa roca me esconderé Sobre tu sombra yo moraré Y cuando venga la tempestad En esa roca me esconderé En esa roca me esconderé En esa roca me esconderé Con qué pagaré En ese roca me esconderé En esa roca me esconderé El inmenso amor Que diste en tu vida Por mí un pecado, Señor Jesucristo Conforta mi alma y haz que yo pueda Vencer esta prueba y servirte mejor No tengo que darte por haberme amado tanto Recibe este canto mezclado con llanto de mi corazón Y cuando en la noche extiende su manto Mis ojos en llanto a ti elevaré Y alzando mis ojos veré las estrellas Yo sé quizás de ellas, cual padre amoroso Tú velas por mí No tengo que darte por haberme amado tanto Recibe este canto mezclado con llanto de mi corazón ¿Dónde? ¿Dónde está tu Dios? 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 El mío está en el cielo, también en mi corazón El tuyo está muerto y el mío resucitó ¿Dónde? ¿Dónde está tu Dios? 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 El mío está en el cielo, también en mi corazón El tuyo está muerto y el mío resucitó ¿Dónde? ¿Dónde está tu Dios? Música Son los de corazón alegre, más los de corazón triste, secan los besos Los de corazón alegre tienen el gozo del Señor Los de corazón alegre tienen el gozo del Señor El gozo del Señor, fortaleza es 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 Música Los de corazón alegre constituyen buen remedio, buen remedio Son los de corazón alegre, más los de corazón triste, secan los besos Los de corazón alegre tienen el gozo del Señor Los de corazón alegre tienen el gozo del Señor El gozo del Señor, fortaleza es Música El gozo del Señor, fortaleza es Música Creo en Dios Creo en Dios, pues he encontrado mil razones por doquier Creo en Dios Creo en Dios, Él es el alfa, quien lo mega en la creación Él es el aire, que respira mi pulmón Es la razón de la existencia de mi ser Creo en Dios, Él es mi amigo, confidente Es mi fiado Él es mi fiado Él es mi dueño, es mi rey, mi señor Por todo eso Por todo eso y mucho más Yo creo en Dios Yo creo en Dios Yo creo en Dios, yo creo en Dios Creo en Dios, creo en Dios Creo en Dios, Él es mi amigo, confidente Es mi fiado, Él es mi dueño, es mi rey, mi señor Por todo eso y mucho más Yo creo en Dios, yo creo en Dios Creo en Dios Si todo el mundo, aquí lo niega con su acción Creo en Dios, si los ateos, le rechazan con tesor Creo en Dios, si hay abundancia, escasez o enfermedad Si el sol hoy brilla, o hay tinieblas por doquier Con todo eso y mucho más Yo creo en Dios, creo en Dios Creo en Dios, Él es mi amigo, confidente Mi fiado, Él es mi fiado Él es mi dueño, es mi rey, mi señor Por todo eso y mucho más Yo creo en Dios Yo creo en Dios, creo en Dios Yo creo en Dios, creo en Dios La perla perdida, padre el hombre sin Jesús, se esconde entre las tinieblas, se huye siempre a la luz. El mundo es semejante a un grande mulata, el hombre es goya perdida, que Cristo vino a buscar. Jesús Cristo es la respuesta, a este mundo pecador, donde te vas a esconder, el día del arma quedó, en este reclinatorio, deje esa pena y temor. El mundo es semejante a un grande mulata, el hombre es goya perdida, que Cristo vino a buscar. El mundo es goya perdida, que Cristo vino a buscar. Ya Cristo viene, señales hay, almas salvadas viene a llevar. Los que velaron, se irán con él, los que durmieron, se quedarán. Me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. Me voy con él, me voy con él. Gloria a Dios, yo no me quedo, me voy con él. Gloria a Dios, hermano. Y el Dios, yo no me quedo, me voy con él. Y el Dios no cree que nada más él se goza. Ja, ja, ja. Oye, al lado del pueblo. No te quedes, ya Cristo viene, señales hay. Y el Dios, yo no me quedo, yo no me quedo, me voy con él. Me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él Me voy con él, me voy con él Yo no me quedo, me voy con él He llegado a comprender que en esta vida No hay amigo como aquel que está en el cielo Los amigos de esta vida siempre fallan Más aquel que está en el cielo si es sincero Amigo no es el que busca tu dinero Tampoco aquel que te desprecia luego Si eres amigo aquel que está en el cielo Eres amigo ayer, amigo hoy, amigo eterno Si tú estás triste y te encuentras sin consuelo Si estás enfermo y se te acabó el dinero Si los amigos de esta vida te han dejado Jesucristo hoy te brinda su amor tierno Amigo no es el que busca tu dinero Tampoco aquel que te desprecia luego Si eres amigo aquel que está en el cielo Es amigo ayer, amigo hoy, amigo eterno Amigo no es el que busca tu dinero Amigo no es el que busca tu dinero No te canses de predicar No te canses de predicar Por las ciudades y para el campo No te canses de predicar Por esos montes y esos soñados No te canses de predicar No te canses de predicar No te canses de predicar Que Jesucristo ya viene pronto No te canses de predicar Que ya en las nubes la encontraremos No te canses de predicar Dejen los pastos verdes Vamos para la sierra Por allá por aquí vamos No te canses de predicar No te canses de predicar No te canses de predicar El Evangelio de Jesucristo No te canses de predicar El Evangelio de Jesucristo No te canses de predicar No te canses de predicar No te canses de predicar Que en Jesucristo hay vida eterna, no te cantes de predicar Que en Jesucristo hay vida eterna, no te cantes de predicar Que en Jesucristo hay vida eterna, no te cantes de predicar Que en Jesucristo hay vida eterna, no te cantes de predicar Que en Jesucristo hay vida eterna, no te cantes de predicar Que en Jesucristo hay vida eterna, no te cantes de predicar Y no te cantes de predicar Que en Jesucristo hay vida eterna, no te cantes de predicar Que en Jesucristo hay vida eterna, no te cantes de predicar Allá en el Montioref, la zarza ardía Allá en el Montioref, la zarza ardía Y no te cantes de predicar 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 Allá en el Montioref, la zarza ardía Y no te cantes de predicar 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 Sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar Mi alma te alaba a Dios ¿Cuántos le alaban hermano? ¿Cuántos son libres? Pues alábele porque nomás los muertos no alabarán a Jehová Aquí no hay pancione hermano Y todo lo que respira alabe a Jehová A ver un amén todos aquellos que están muertos Santo Cristo vivo Y a su nombre los míos A su nombre los míos Se alabamos poderoso Dios Usen su madre huelga en ella Oye hermano César Alejandro Herrera Está tremendo ¿verdad? Dios lo bendiga donde quiera que esté Antes le cantaba al diablo allá Pero le cantamos al rey de reyes Señoras y señores Él es el que merece la gloria y la honra ¿Cuántos le alaban? Ándale allá que le está quitando la pena Se alabamos Dios Recibe la gloria papá Porque solo tú la mereces Desde este momento se va todo dolor de cintura Se va todo dolor de cintura